Sorpresa Por fin Muchachada, mi nombre es Ken Y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a hablar De algunas noticias La principal, Microsoft Quieren llevar su servicio Game Pass A Playstation y Nintendo El dominio total del mundo Vamos a hablar de algunos Jueguitos que se vienen, uno muy controversial Probablemente el llamado La estafa año The day before Llega en diciembre Admirablemente, no pensé que iba a salir La verdad Vamos a hablar de todo esto y más, sin más preámbulo Empecemos Empecemos Comencemos hablando de los jueguitos Que van a llegar durante el mes De diciembre para Game Pass Pueden ver aquí Far Cry 6 Remnant, Rem 2 Go Simulator 3 World War C Aftermath Bueno, ok Está bastante bien Diría yo este mes Está relativamente sólido Que buen servicio De las fechas exactas En las que van a poder probar Algunos de estos juegos Remnant from the Ashes Ya está disponible desde ahora Y próximamente llegarán Spirit of the North Steam World Build Entre otros que pueden ir viendo ahí las fechitas Ahora, se van 15 de diciembre los siguientes títulos Chained Echo Opus Magnum Entre otros Bueno, no están muy potentes los juegos que se van Así que pueden seguir aprovechando el catálogo de Game Pass Lo voy a acosar Como no lo puedes imaginar Tiene un mes relativamente sólido No tan sólido como otros meses Obviamente Pero bueno No, no está mal No está mal Ahora pues Definitivamente Remnant y Remnant 2 Son juegos que Sí deberían aprovechar Remnant 2 fue uno de los hits Inesperados De este año Yo sí lo probé No tanto como hubiera querido Pero sí lo probé Y estaba bastante bien Por otro lado Mortal Kombat 1 En redes sociales se viralizó este mod En el cual por fin Omni-Man bloquea Como siempre debió haber hecho Rico Rico Haciendo tremendo momardo Me encanta Pero otro video que se ha viralizado Es una de las mejores domadas Que haya visto en la vida What? ¿Pueden creerlo? Congelas con guerras A tus oponentes Cierta posición Después puedes puntearles Dios mío Qué gran jugada La verdad Qué gran jugada ¡Pum! ¡Me lo voy a coger! Pero ya hablando En noticias serias En Brasil Está ocurriendo Tremenda feria De videojuegos Durante el 30 de noviembre Al 3 de diciembre Y pues se ha confirmado Que tendremos El trailer De Quan Chi En ese evento Así que eso va a estar chévere En la CCXP El E3 brasileño Básicamente Así que bueno Va a estar Va a estar Va a estar muy interesante Cada año Este evento En el país Pues sudamericano Se hace más grande ¡Bien! 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 ¡Buena onda! Y por otro lado Resident Evil 4 Tiene ya fecha Para su actualización Que añadirá el modo VR Para el Playstation VR 2 Diciembre 8 El mismo día Tendrán disponibles Una demo Para que lo prueben Ahora Pues bueno Eso está bien Diría yo Un poquito tarde Creo que llega esto Considerando que el Playstation VR Creo que ya está muerto A estas alturas Bueno Si cometiste el error De comprarlo Pues ya tienes una razón Para desempolvar Y eso que decían Que nunca iba a servir Para nada Y por otro lado Una nueva actualización Llega para Baldur's Gotty 3 El Gotty 2023 Aún no se hacen Las premiaciones Pero estoy segurísimo De esa afirmación Y pues esta Increíblemente Actualización Añade Algo así como 30 GB De contenido Porque hay un nuevo Epílogo Jugable Que le han metido Al juego Ciertamente El Gotty Merecido Para Baldur's Gate 3 Que masiva experiencia Me ha encantado Eres grande Drake Y pues bueno Si quieren jueguitos gratis Estos son los que van a llegar Próximamente A la Epic Games Store Desde hace un buen tiempo Que no dan juegos buenos Se ve que Se nota Que si están La verdad En crisis Entonces Los que pueden descargar Hasta diciembre 7 Son Jesus Squad Mighty Fight Federation Y desde diciembre 7 En adelante Hasta diciembre 14 Llegan Gigabash Y Predecesor Bastante normal No me impresiona No me impresiona Están aceptables Estos juegos Pero para eso mas bien Vengan sin Fortnite Código Kenkel Grande Y por otro lado Una comparativa De la trilogía Arkham Corriendo en Playstation 5 En Nintendo Switch Se ve bien Muchas personas Se quejan de que Oye pero este es un juego De Play 4 Que está porteado Que hubiese deseado Que sea un poquito mejor La gente parece olvidarse Que este es un Nintendo Switch Estoy haciendo Lo mejor que puedo Definitivamente Si se ve Que el nivel gráfico Es inferior Pero considerando El potencial gráfico Del Switch Es que era Admirable Lo que han logrado Con estos ports Hubiera sido bueno Que le pongan Este tipo de cariñito A Mortal Kombat 1 Que salió este año Y ese si se veía Del asco Completo Uy que horror Este yo diría Está decente O sea si Se ve el bajón Gráfico Se ve que Obviamente la versión De Play 4 Y obviamente Cuando lo juegues En Play 5 Y Xbox Etc Se va a ver mucho mejor Pero papá Está para mi Decente Yo si lo puedo Rejugar acá en Switch Tiene razón Y por otro lado Pues Sega Confirma que las ventas De Sonic Superstars Están malísimas O bueno Por debajo De lo que esperaban Al menos eso es lo que Están diciendo Acusan a Mario De las malas ventas Pero no puedo evitar Ser popular Aparentemente ellos creen Que haber sacado El juego Muy cerca De Mario Y de Spider-Man Pudo haber afectado Las ventas del juego Y la verdad Creo que Si definitivamente Muchas personas Lo olvidaron Y pasó desapercibido Y por otro lado Los desarrolladores De Stalker Heart of Chernobyl Han liberado Un nuevo trailer De este juego Recordarán que El estudio Es ucraniano Por la guerra Tuvo que mudarse A otro país El desarrollo Del juego Se retrasó Bastantísimo Pero bueno Creo que el juego Se ve bastante bien Por ahí tengo La vibra De que hay un poquito De downgrade Pero en general No puedo esperar Para probar Stalker 2 Recordemos que iba Pues a Hacer una exclusiva Temporal de Xbox Salir en Game Pass Día 1 Uf papá Definitivamente Vengase Se ve bien Se ve bastante bien Solo conéctenle Mis venas En todo caso Sigue sin tener fecha El juego A pesar del nuevo trailer Solo nos dicen Primer trimestre Del 2024 Entonces esperemos Que llegue Lo más pronto Y no se retrase otra vez Y ahora si Microsoft Quiere poner fin A la guerra De consolas Y básicamente Quieren hacerse El más grande Third party Que exista Bueno Ya lo son Actualmente En teoría Con la compra De Activision Blizzard Creo que no es suficiente Quiero más Quieren hacerse Aún más grandes Y es que En una entrevista Reciente Que ha recopilado GameSpot El CFO De Xbox Team Stewart Dijo Que quieren llevar Game Pass Y sus juegos First party A todas las pantallas En las que se puedan Jugar juegos Y eso incluye Las consolas Rivales No puede hacer eso Está loco Lo tenemos que matar Y literalmente Lo dicen aquí Nuestra misión Es llevar Nuestras experiencias First party Nuestros servicios De suscripción A cada pantalla En la que se puedan Jugar juegos Eso significa Llevar a dispositivos En el pasado Hubiesen considerado Competidores Como Playstation Y Nintendo Entonces actualmente Esa va a ser La estratagema De Microsoft Querer sacar Sus servicios Y sus juegos En cualquier parte Y ganar dinero Donde realmente Se gana dinero Inteligente ¿no? Es bien sabido Tú no ganas dinero Realmente en la venta De consolas Salvo bien al final Del ciclo De vida de un dispositivo Pero en los primeros años No O sea Ganas dinero En la venta de juegos Ahí es donde se gana Ok Interesante Obviamente Está la parte De si Nintendo O Playstation Querrán Porque obviamente A la cuenta Pasan a ser competencia De ellos Dentro de su propio sistema Se pelearían Por el dinero De los usuarios De Nintendo Y de Playstation Bueno Los de Nintendo Son más leales Así que veo Un poco difícil La estrategia de Microsoft Pero en Playstation Ahí sí podría ver A Sony diciendo No podemos permitir Sobre mi cadáver Pero en todo caso Es lo que Microsoft Quisiera Yo creo que sí Sería interesante Que lo cumplan Y finalmente Ya para cerrar El video The Day Before Es de los juegos Más controversiales Cuando se anunció Originalmente La verdad es que Tenía una pintaza El juego Y es que El mismo tenía Unos graficazos Te prometían Un multijugador Masivo En línea En donde Ibas a poder Pelear con otros Jugadores así Pero en vivo En el mapa Ibas a poder Explorar Craftear Robar Lootear O sea Una experiencia De supervivencia Increíble Única Obviamente Queda claro Que esos Gameplays Iniciales Eran Cinemáticas Y nada más Hace un mes Más o menos Este estudio Indie Obviamente Sacó un nuevo Gameplay Que parece ser Más real Y El bajón Gráfico Era significativo Pasó de Lucir maravilloso A parecer un juego De los primeros años De Play 4 Muchos elementos Que se habían visto Inicialmente Como que Vas a craftear Lootear Y toda esa vaina Ya no estaba presente Y pues Mientras más Se ha ido revelando Del juego Más Escepticismo Ha habido De que no van a poder Cumplir Lo que originalmente Se prometía Y que obviamente Lo maravilloso Que se veía En las cinemáticas Del primer trailer Nunca van a cumplir Pues obviamente El juego entra En Early Access En diciembre 7 Pinta A que le va a caer Un hate Masivo Aun si el juego Es medio interesante Le va a caer Un hate masivo Porque remotamente No van a cumplir Las cosas Que estaban prometiendo Bienvenido al club Lo que yo iba a dir Es lo siguiente Si es que ellos Consiguen que el juego Sea entretenido Así tenga malos gráficos Así no tenga tantos Los elementos Que originalmente prometieron Quizás logran sobrevivir Porque si no es otro juego De supervivencia más La gente va a ir jugando The Division nada más Y listo ¿no? Entonces ¿Cuál sería El incentivo Para pasarte a este juego? ¿Qué está haciendo de nuevo? No estás haciendo nada Pero en fin Emocionados por The Day Before Paren todas Muchachos Y como siempre Suele ocurrir Nueva noticia Llega de último momento Y es que GTA 6 El trailer 1 Tiene ya fecha No No Tal y como lo ven Va a ser El martes Diciembre 5 9 de la mañana Ahora Dicen hay trailer 1 Asumo yo No será un teaser Cinemático Sino ya un trailer Propiamente dicho No solo con Dentro del motor Del juego Sino ya con gameplay Real Justo eso quería Pues lo lograste Esto está curiosísimo Son dos días antes De los Game Awards Había la gran duda De si es que Veríamos El trailer En los Game Awards Pues queda claro Que no Y pues le arruinaron La fiesta A Geoff Keighley Porque 48 horas Es suficiente Para que la gente Se olvide De lo que sea Que van a anunciar Aquí Una semana después La gente va a seguir Hablando del trailer Analizando el trailer Con las expectativas De que mira Esto se vio bacán Esto se vio bacán Mira los gráficos Mira el personaje Es el juego Más esperado Probablemente De los últimos 15 años No recuerdo Un juego Que esté así De hypeado Salvo esos Que nunca terminaron saliendo ¿No? Como el Half-Life 3 Beyond Good and Evil 2 Y etc Juegos a ese nivel Que nunca terminaron saliendo Nunca van a salir No digas eso Mi amor Por favor Pero este sí El hype es enorme Este mero trailer Va a ser ya Un fenómeno cultural ¿Cuándo creen Que va a ser Lanzado el juego? Déjenme saber Ahí abajo Sus especulaciones Y volvemos A la normalidad No se olviden de suscribir Activen la campanita Dejen su comentario Sobre todo lo que hemos hablado aquí Y nos vemos conmigo En el siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.